Si bien dice el dicho si te subes a un Volkswagen ya te subiste a todos, esto es porque todos sus interiores son bastante parecidos y también igualmente equipados. Pero que pasaría si yo te digo que hay un Volkswagen que resalta, un Volkswagen distinto, inclusive un Volkswagen mejor, tanto o mejor que un Audi. Pues si, existe un modelo de esta marca alemana que si te puede impresionar, si te puede llegar a gustar e inclusive tener posters de él en tu cuarto. Te presento al nuevo Volkswagen Arteon, este para mi es una obra de arte, es sencillamente uno de los autos más bonitos que he visto presentarse en el año 2018. El color característico que le han impuesto a este vehículo es el amarillo, pero yo lo tendría en cualquier color, igual me parece sumamente bonito. Elegante y también deportivo. El Volkswagen Arteon viene a reemplazar al CC, uno de los mejores autos sedanes de lujo que alguna vez Volkswagen llegó a comercializar. Y yo, personalmente la verdad, no era muy fanático de Volkswagen, ya que efectivamente sentía que todos los autos eran iguales, solamente cambiaba la parte exterior. Pero con el Arteon he quedado gratamente sorprendido, ya que es un auto bastante grande, también imponente, lujoso y a la vez deportivo. Estoy seguro que muchos de mis espectadores que no les gustaba tampoco Volkswagen entenderán un poco lo que yo siento. Veo al Arteon y lo siento especial, lo siento diferente, también lo siento que Volkswagen ha tenido las intenciones de mejorar, también de crear algo nuevo e impresionante. El Arteon viene en tres versiones muy interesantes, el Arteon básico llamado simplemente Arteon, el Arteon Elegance enfocado todavía más al lujo y la exclusividad, y por último el Arteon R enfocado más en el deportivismo, en las prestaciones y en los tiempos que puede hacer en una pista. Y las mejores presentaciones de sus motores son de 2000 centímetros cúbicos, tanto en gasolina como en diésel, ambas versiones vienen turboalimentadas. Y más o menos, ambos motores producen un total de 268 caballos de fuerza cada uno. Esto da como resultado un motor bastante potente, también responsivo, pero que puede ahorrar muchísimo combustible al andar, del uso cotidiano y también en los viajes largos. Pero por supuesto, a su vez nos ofrece una conducción sumamente veloz y también bastante deportiva, muy rápida y responsiva. Volkswagen ha confirmado que sí, el Arteon se venderá en América Latina, esperemos entonces pronto tener nuevas noticias de este vehículo tan impresionante y tan moderno. Si tú tienes algo más que agregar, por favor deja tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal, también regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Gracias por ver el video.